A ver, ¿tienes unas palabras que decir? ¿Qué puedes decirnos de hoy día? ¿Qué te parece el día? ¿Está bonito? ¿Está soleado? Sí, está soleado Mira, ¿qué están cocinando, ah? Un día bonito Ah, qué bien. ¿Y qué están cocinando ellos? Corderito ¿Corderito? Sí Mmm, va a estar rico, ¿no? Sí A ver Toda la familia va a emocionar Sí, qué bueno Acá está el tío Isidro A ver, ¿tú cómo te llamas, niñita? Flor y Amelín Cubazón Mmm, muy bien, Gloria ¿Y por ahí? ¿Es hermanita? A ver, ¿qué te nombra a mí? Está tímida A ver, nada, como un día de sol Casa de mi tía Carmen Ya, vamos a tomar fotos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.